¡Suscríbete al canal! ...y aprenden con la Escuela de Verano. Campaña de fumigación contra cucarachas en el recinto ferial de San Roque. Cine de verano finaliza con un balance muy positivo. La Junta Permanente del Consejo tomó posesión ante la patrona Santa María la Coronada. Excursión de la tribu al Parque de Aventuras Amazonia de Marbella. Actos con motivo de la patrona Santa María la Coronada. Ruiz Boix afronta con ilusión poder representar a los gaditanos en el Congreso. Turismo organiza con Museo CB una caza del tesoro por radio. Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Antesala del fin de semana es viernes, es 4 de agosto de 2023. Esta es la actualidad informativa de hoy. La alcaldesa accidental y responsable de la delegación de fiestas María del Mar Collado ha presentado la programación de la Feria Real de San Roque 2023 que se inicia el martes 8 de agosto con la coronación de las reinas. Ha sido presentada la Feria Real y en la presentación la alcaldesa accidental estuvo acompañada por el teniente de alcalde David Ramos y el pregonero de la Feria Gonzalo Rojas. Collado destacó que la presentación del programa de feria es el último elemento antes del inicio de la feria tras conocerse el cartel Obra de Camino Villayo y que hace un homenaje a Carlos Pacheco. El nombre del pregonero Gonzalo Rojas, el cartel Taurino con la figura del rejoneo Lea Vicens y los matadores de toros Manuel Escribano y David Galván o el toro del aguardiente Visitador. Pues llega nuestra Feria Real, la Feria Real de San Roque. Ya tenemos cartel anunciador, obra de Camino Villayo en homenaje a nuestro vecino Carlos Pacheco y el martes disfrutaremos del acto de coronación con nuestras damas y reinas y nuestro pregonero Gonzalo Rojas. También disfrutaremos del baile del grupo de la asociación Punta y Tacón y finalizaremos con la actuación del dúo Camela. El miércoles disfrutaremos de la cabalgata como es tradicional con el mismo recorrido de siempre saliendo desde la avenida Carlos Pacheco y tendremos el encendido del alumbrado con nuestras cortes que nos acompañarán para comenzar en ese momento lo que es nuestra Feria Real. El jueves tendremos la corrida de toros también para disfrutar de una buena corrida mixta con la rejoneadora Lea Vicen y los matadores Manuel Escribano y David Galván. El viernes disfrutaremos de la cena de los mayores, muy importante también para ellos que puedan disfrutar de nuestras ferias y tendremos la actuación de la mala hora. El sábado la asociación Amigos del Caballo La Polaina pondrá en marcha la ruta del tapeo como viene haciendo años anteriores con algunas novedades para que también disfruten los caballistas de nuestras ferias. Será también la comida de las mujeres organizada por la asociación de Carmen Brú y una actuación por la noche en la caseta municipal de las hermanas Rodes. El domingo disfrutaremos del domingo rociero, de la chorizada de la peña del toro de la Guardiente y de los fuegos artificiales. El lunes, como siempre, disfrutaremos de nuestra tradición, una tradición, creo que la más antigua de San Roque y es el toro de la Guardiente. Por su parte, el pregonero Gonzalo Rojas aprovechó para invitar a todos a disfrutar de la feria. Muy buenas. Yo, como bien dice nuestra concejal de fiesta, María del Mar, también quiero aprovechar para invitar a nuestros vecinos, bueno, vecinos del pueblo y paisanos y vecinos de la comarca para que nos visiten en nuestra fiesta y que el día del pregón, de la coronación, pues estén aquí con nosotros, pues vamos a pasar un rato muy agradable y ameno recordando alguna anécdota de nuestra localidad. Quiero deciros que aprovechéis estos días, que os reunáis con vuestra familia, que paseéis por el Real de la Feria y que montéis a vuestros niños en las atracciones, que disfrutéis de los majares que nos ofrecen los profesionales de las fiestas, que con ellos vamos a engrandecer nuestra Feria Real. Así que, con todo ello, os invito a que estéis con todos nosotros en nuestras fiestas y en nuestras Ferias Real. Muchísimas gracias. Espero veros por aquí pronto. En cuanto al fin de semana, destacó la Edil que el sábado tendrá lugar la Ruta del Tapeo, organizada por la Asociación de Caballistas La Polaina, y a las dos tendrá lugar la Comida de las Mujeres en la caseta municipal, organizada por la Asociación de Mujeres Carmen Brú. El domingo 13, desde la 1, se procederá a la apertura de casetas del Domingo Rociero, con una chorizada de la peña del Toro del Aguardiente frente a la caseta municipal y con el concurso 40 por sevillanas de la Asociación Vanessa Orrán. Desde las dos habrá actuaciones en la caseta municipal, con degustación de paella popular para todos los asistentes, amenizada con coros y grupos rocieros. El lunes 14 a las 7 de la mañana, un chupinazo dará aviso de la suelta del Toro del Aguardiente. El animal será conducido hasta la Plaza de Toros por los miembros de la peña cultural taurina Toro del Aguardiente, que será la encargada del encierro. El martes 15 se celebrará la festividad de la patrona Santa María la Coronada, por lo que a las 7 y media se conmemora la festividad de la Asunción de Nuestra Señora y Solemnidad de Santa María la Coronada, con una función solemne y posterior salida procesional por las calles de la ciudad. Unos 30 niños y niñas de la estación de San Roque se divierten con la escuela de verano que se desarrolla en el CEIP San Bernardo hasta finales de agosto. La iniciativa de la Coordinadora Alternativas cuenta con la colaboración de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige la concejal Eva Gil y se desarrolla en otros dos centros escolares del municipio desde mediados del mes de julio. Una treintena de niños participan en la escuela de verano que se desarrolla en el Colegio San Bernardo de la Estación. Así, además de la estación, más de un centenar de pequeños también participan desde mediados de julio en las escuelas de verano de Puente Mayorga y San Roque Ciudad. Este programa permite que niños entre 3 y 13 años tengan un espacio donde aprender y tener actividades de ocio durante las vacaciones, promoviendo además la conciliación familiar. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, y el teniente de alcalde de la zona de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, han visitado las escuelas de verano que se desarrollan en el Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque, junto al presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena. También acudieron técnicos del programa y de la Delegación de Educación que dirige la teniente de alcalde, Mónica Córdoba, que no pudo estar presente por motivos de agenda. Eva Gil señaló que hay 30 pequeños que cuentan con el plan de garantía alimentaria durante el tiempo que permanecen realizando actividades. Pues sí, estamos aquí en la estación, aquí hay 30 niños y niñas y bueno, igualmente pues tienen el tema de la garantía alimentaria, igual que los otros centros y bueno, la verdad es que nos han hecho una bonita presentación, igual que los otros centros y los niños que están muy contentos con todo, con la comida, con las actividades que se realizan en el centro y está muy contento. Por su parte, Juan Serván quiso agradecer a todos los implicados, especialmente a Alternativas y a la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, por conseguir que este verano sea más alegre para estos pequeños de distintos puntos del municipio. Cuando hemos llegado y esta presentación que hemos tenido de los tres alumnos, vamos a decir así, que nos han presentado cómo se está el transcurso de lo que es estos talleres y estas actividades que suelen hacer de verano, pues muy contentos y me he quedado con una parte de la explicación que me han dado ya como delegado de medio ambiente, que en este taller están trabajando la concienciación del medio ambiente, porque claro, no deja de ser el futuro de ellos y la verdad que yo creo que es muy importante que se sigan haciendo estas actividades en los colegios de verano y nada, sigo animando a que sean muchísimos los niños que puedan tener la oportunidad de poder disfrutar de estos talleres y a la misma vez vuelvo a dar las gracias tanto a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque y Alternativa para que sigan trabajando y los ánimos que vayamos creciendo muchísimo más durante más años. Finalmente, Francisco Mena recordó que el día anterior visitaron las otras dos escuelas de verano, la de Puente y Casco, y faltaba por ver la de la estación. Y esto es fruto, como no puede ser de otra manera, de la colaboración de las diferentes administraciones con el movimiento asociativo. A la Junta de Andalucía, que es quien financia este proyecto en su totalidad, por lo tanto los padres no pagan absolutamente nada. Al Ayuntamiento de San Roque, que es quien pone a disposición de nosotros todos los medios municipales para poderlo llevar a cabo y hace la selección de la familia y de los alumnos que participan en estos programas de garantía alimentaria. Y nosotros como organización, pues nada, estamos encantados. Nos queda por delante todo el mes de agosto y estoy convencido que el año que viene volveremos a repetir porque creemos que por encima de todos los vecinos y vecinas de San Roque se lo merecen. Escuelas de verano es un programa que favorece la inclusión de los menores y que permite, a través de la educación en valores, que saboreen el verano a la vez que aprenden. El programa comenzó el 17 de julio y finaliza el 31 de agosto. Operarios de la empresa adjudicataria del servicio de desinsectación y desratización han realizado esta semana en el recinto ferial de Elegido de San Roque una campaña de fumigación contra cucarachas en el municipio. Se ha realizado la campaña de fumigación en el recinto ferial de San Roque. El objetivo de la Delegación de Salud es mantener controlada la población de estos insectos, por lo que se solicita a la ciudadanía que se avise al Ayuntamiento cuando se detecten focos para evitar que deriven en plagas. La Delegada de Salud, Rocío Fernández, ha inspeccionado la labor realizada esta mañana en la zona alta del Elegido, donde se ubicarán casetas. Explicó que comienza la campaña de fumigación de todas las arquetas del recinto ferial para que esas plagas de cucarachas, que suelen suceder cuando empieza el tiempo más caluroso, no afecten a la feria. Quieren controlarlas porque saben que es muy difícil exterminarlas a todas, pero sí tenerlas a raya para que esta feria haya el menor número, ya que dan un mal aspecto a la ciudad. También recordó a todos los vecinos de San Roque que existe un número de teléfono en la Delegación de Salud al que pueden llamar o mandar sugerencias a través de WhatsApp cuando las vean. El número de teléfono de la Delegación de Salud es en 956-780106, extensión 2316, mientras que el servicio de WhatsApp para reportar cualquier incidencia está en el 644-658538. Los vecinos de Pueblo Nuevo, Puerto Soto Grande y Olivillos en San Roque Ciudad han disfrutado de las últimas proyecciones de Cine de Verano, iniciativa que la Delegación de Cultura ha ofrecido en todo el municipio de San Roque durante las noches estivales y cuyo balance ha sido más que positivo. Cine de Verano es una iniciativa de la Delegación de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Ana Ruiz. Era gratuita y apta para el público familiar. Todas las proyecciones han sido a las 10 al aire libre. Así, las últimas proyecciones tuvieron lugar esta semana con la emisión el lunes 31 de julio de Bebe Jefazo en la calle Sierra Bermeja de Pueblo Nuevo de Guadiaro, el martes 1 de agosto de Cazafantasmas, más allá en la ribera del Marlim de Puerto Soto Grande y el miércoles 2 de agosto con Minion, el origen de Grú, en la plaza Pintor Alonso Cano de la Barriada de los Olivillos en San Roque Ciudad. El lunes en Pueblo Nuevo se contó con el Teniente de Alcalde Óscar Ledesma y la concejal responsable del Valle del Guadiaro, Eva Gil. El martes a Puerto Soto Grande asistió de nuevo Óscar Ledesma, mientras que el miércoles en San Roque Ciudad se contó para despedir el ciclo con la Teniente de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz y otros ediles. En todos los casos se contó con numeroso público para disfrutar de esta iniciativa tradicional de la época estival que reúne a las familias durante las noches al aire libre. En la última proyección que tuvo lugar en Los Olivillos, Ana Ruiz hizo una valoración muy positiva del cine de verano de este año. Desde el Ayuntamiento de San Roque queremos hacer una valoración muy positiva en lo que ha sido el cine de verano en San Roque en todas sus barriadas este año. Agradecer a todas las personas y a todas las familias que han compartido distintos momentos de las distintas noches de verano de San Roque y donde nuestros pequeños han podido disfrutar en familia con los amigos del cole de las distintas proyecciones que se han celebrado. Así que hacer una valoración como decía muy positiva. Esperamos que esta cita todos los años sigamos mejorándola y llevándola a todos los rincones del municipio, además de la amplia programación que desde el Ayuntamiento de San Roque y de las distintas delegaciones ofrecemos durante todo el verano, donde San Roque es el epicentro de ocio, de cultura, de fiestas de la comarca. El pasado jueves 3, una vez finalizada la celebración de la Eucaristía del primer día del triduo en honor a Santa María la Coronada Patrona de San Roque tomó posesión de sus cargos la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque. Este jueves la Junta Permanente del Consejo tomó posesión ante la Patrona Santa María la Coronada. El acto estuvo presidido por el director espiritual del Consejo, el reverendo padre José Manuel Sánchez Cote, contando con la presencia de autoridades civiles encabezada por la alcaldesa accidental María del Mar Collado Segovia y de los hermanos mayores de las distintas hermandades y cofradías, así como por el anterior presidente del Consejo, Juan Angulo Ledesma. Tras la lectura del decreto de nombramiento por parte del delegado episcopal para las hermandades y cofradías, fueron jurando sus cargos cada uno de los integrantes de la Junta Permanente, comenzando por el presidente José Luis Perales García. Componen la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de San Roque como vicepresidente David Mangas Gavira, secretario Juan Collado Martín, tesorera María Sonia Ibáñez Serrano, fiscal general Juan Francisco Correro García, vocal de juventud Carmen María Gil García, vocal de caridad y cultos Daniel Benítez, vocal delegado de glorias y sacramental Juan Antonio Martín Vázquez, vocal de formación y tesorería Víctor Manuel Cano Rojas, vocal de secretaría José Carlos Pérez Arias, vocal de comunicación Antonio Jesús Barranco Rojas y los vocales Manuel Orrán Espinosa, José María Núñez González, Antonio Núñez Gutiérrez, José Barrero Sánchez y Diego Jesús Moya González. Adolescentes integrantes de la tribu realizaron este pasado jueves una excursión a Amazonia, el mayor parque de aventuras de Andalucía y que se encuentra en Marbella. La tribu realizó una excursión al parque Amazonia, una nueva iniciativa del Centro de Ocio para los Jóvenes entre 12 y 17 años y que organizan las delegaciones de Asuntos Sociales y Juventud con la colaboración de la Coordinadora Alternativas. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha mostrado su satisfacción por la aceptación que está teniendo el centro por parte de la población juvenil del término municipal de San Roque en la franja de edad comprendida entre los 12 a 17 años y anima a los adolescentes de San Roque a seguir acudiendo al centro y participar en las actividades que se están llevando a cabo a lo largo del verano. En relación a las actividades realizadas fuera del centro, este jueves 3 de agosto los menores integrantes de la tribu acudieron al parque de aventuras Amazonia situado en Marbella, el mayor parque de aventura de Andalucía que cuenta con seis circuitos de aventura e incluye la mayor tirolina entre árboles de Andalucía con una longitud de 240 metros. La hermandad de Santa María Coronada ha presentado los actos para conmemorar la festividad a la patrona que tendrá su punto culminante el martes 15 con la procesión por las calles de la ciudad. El ayuntamiento de San Roque a través de la delegación de tradiciones que ostenta la teniente de alcalde María del Mar Collado colabora con los actos con motivo del día de la patrona. La venerable hermandad de Santa María la Coronada patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar establecida canónicamente en su iglesia parroquial de Santa María la Coronada celebra en honor y gloria de su sagrada y milagrosa titular Santa María la Coronada durante los días 3, 4 y 5 de agosto a las 8 y media un solemne triduo. El viernes 4 de agosto al término de la Sagrada Eucaristía se procederá a la presentación del cartel del día de la Virgen de 2023 y el sábado 5 de agosto al término de la Sagrada Eucaristía tendrá lugar la exaltación a Santa María la Coronada a cargo de David Vargas Díaz. El lunes 14 de agosto a las 8 y media se procederá en la parroquia la presentación de los niños nacidos durante el año a la Santísima Virgen y paso por su manto. Posteriormente tendrá lugar la tradicional ofrenda floral de la ciudad de San Roque a su patrona. El martes 15 de agosto, solemnidad de la asunción de Nuestra Señora a los cielos y festividad de Santa María la Coronada, se celebrará la función principal a las 7 y media en su iglesia parroquial presidida por el reverendo padre José Manuel Sánchez Cote. Al término de la función a las 9 habrá una solemne procesión de alabanzas con la Santísima Virgen. El recién elegido diputado por Cádiz al Congreso y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado que afronta con mucha ilusión el reto de representar en Madrid los intereses de los vecinos de la provincia de Cádiz y especialmente de la comarca del campo de Gibraltar y del municipio de San Roque. Juan Carlos Ruiz Boix, desde Madrid, ha declarado que esta nueva etapa como diputado en el Congreso es de incertidumbre al principio y a la vez de entusiasmo. El diputado por Cádiz y alcalde de San Roque ha mostrado su ilusión por formar parte del grupo parlamentario del Partido Socialista con la esperanza de que existan los apoyos al nuevo gobierno que cuenta con una mayoría social que desea seguir avanzando y creciendo, defendiendo los intereses de los ciudadanos con la esperada presidencia del actual mandatario en funciones, Pedro Sánchez. Afronto este nuevo reto con mucha ilusión, con entusiasmo, con muchas ganas y también con responsabilidad ante un reto desconocido para mí, pero estoy convencido que voy a poner todo de mi parte para poder resolver esa incertidumbre de los primeros momentos, de los primeros meses y poder desempeñar esas funciones de representar a los intereses de las vecinas y de los vecinos de la provincia de Cádiz, de toda la provincia y muy especialmente también de la comarca del Campo de Giraltar y del municipio del que seguiré siendo alcalde, en este caso del municipio de San Roque. Quiero durante los próximos cuatro años formar parte de ese grupo parlamentario socialista que apoye al nuevo gobierno, que estoy convencido que se va a poder formar, que se va a poder constituir con la suma de otras fuerzas políticas en un Parlamento español fragmentado, pero en el que hay una mayoría social que estoy convencido que se va a convertir en una mayoría parlamentaria, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir conquistando nuevas políticas, nuevos derechos y, por tanto, estoy convencido que pronto se podrá formar el gobierno que encabeza nuestro candidato y presidente, Pedro Sánchez. La delegación de turismo que dirige el concejal Alfonso Valdivia ha celebrado en la mañana de este viernes en la Alameda una caza del Tesoro por Radio en colaboración con el Museo del Radio Aficionado y Banda Ciudadana. El juego se enmarca en las actividades gratuitas organizadas todos los viernes de verano por esta delegación. Este viernes se ha celebrado una caza del Tesoro por Radio con la ayuda de un técnico de turismo y de los propietarios del Museo CD, medio centenar de niños de entre 8 y 14 años han buscado varios tesoros ocultos en la Alameda, encontrándolos gracias a las pistas que se les facilitaba por radio con los códigos de radioaficionados. El concejal de turismo, Alfonso Valdivia, ha acompañado en la Alameda a los pequeños en la búsqueda del tesoro y ha entregado obsequios de su delegación a los ganadores del concurso. El juego, que ya se celebró también en julio, se volverá a repetir a finales de septiembre con motivo del Día Internacional del Turismo. Resumimos nuestro informativo a través de titulares. Presentada la Feria Real de San Roque 2023. Pequeños de la estación disfrutan y aprenden con la escuela de verano. Campaña de fumigación contra cucarachas en el recinto ferial de San Roque. Cine de verano finaliza con un balance muy positivo. La Junta Permanente del Consejo tomó posesión ante la patrona Santa María la Coronada. Excursión de la tribu al Parque de Aventuras Amazonia de Marbella. Actos con motivo de la patrona Santa María la Coronada. Ruiz Boix afronta con ilusión poder representar a los gaditanos en el Congreso. Turismo organiza con Museo CB una caza del tesoro por radio. Antes de terminar, la previsión meteorológica para el fin de semana. El sábado contaremos con cielos despejados. Temperaturas comprendidas entre los 28 grados de máxima y los 21 de mínima y viento de levante fuerte con alerta amarilla por fenómenos costeros. El domingo seguirán los cielos y las temperaturas sin cambios, aunque descenderá la fuerza del levante. Y el lunes se vuelven a repetir las mismas condiciones, aunque en esta ocasión aumenta de nuevo la intensidad del levante del viento hacia levante fuerte. Con la información del tiempo nos vamos. Más información gracias al resumen semanal este fin de semana. La información actualizada en internet sanroque.es. Recuerden que tienen redes sociales también de San Roque. La información a través de la app para móviles y también a través de la Smart TV. Buen fin de semana y hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.